Yo quiero saber si cuando tú vivías con el príncipe, con tu jefe, lo veías ebrio. Llegaba borracho a la casa. A él le dejé dar la pastillita para que no tomara José José y vuelve a caer en las etapas críticas. Siempre había alguien, una lora, que le llevaba la botella. Sarita nos llegó a contar a nosotros que estaba muy asustada porque había presenciado un ritual en el área de la alberca muy raro, como con sus papás. Con gallinas, a decapitarlas, a rociarse de sangre en la casa. ¿Era bruja? Por un lado decía, ya me voy. No puedo. O sea, ya me voy. ¿De qué me tomo? ¿Qué me meto? Pensá suicidarte. Ya no quiero estar aquí. Vacía juicio contra tu hermana. Una serie de situaciones que nos llevaron a pensar, inclusive en homicidio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos en la emisión Más del Minuto, que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, la saludos de Gustavo Adolfo Infante, hijo de un príncipe y una belleza mexicana. A mi invitado de esta noche lo respaldan la fuerza de la sangre y las ganas de triunfar. Su vida ha sido como en el cine. Amor, triunfos, fracasos, pérdidas y un misterio que no descansará hasta resolver. Pero lo que arde dentro de su corazón es el amor, por lo que sí heredó de su padre la música, el espectáculo y el cariño del público. Desde muy joven aprendió a amar y querer. Pero nunca imaginó que en su corazón pudiera caber tanto amor como el que siente por Francesca, su única hija. Hoy, sobre sus hombros hay un legado que le corresponde por derecho divino. Tú y yo conocemos la historia de su vida junto a su estrella, que ni la nave del olvido podrá llevarse. José Joel Pepito, bienvenido al Minuto Camino de Estilo. Qué bonito, mi hermano. Muchas gracias. Gracias. Qué bonita presentación. Muy bien. Brenda Cecilia Rodríguez la escribió mi compañera. Ándale. Muy bonito. Gracias, Brenda. ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermano. Muy bien. Muchas gracias. ¿Empezamos por la Ciudad de México? Sí, sí, sí. Por supuesto. A ver. Por 1975. Ándale. Noviembre. ¿Dónde naces? ¿En qué colonia naces? En Satélite. Nacemos ahí en Satélite. No recuerdo bien la calle, pero ahí en Satélite tengo mis tres primeros años de vida. Y luego nos mudamos a Pedregal, que es la casa grande, que ya todo mundo conoció, todos ustedes conocieron. Y ahí estuvimos prácticamente los siguientes 30 años. Oye, ¿cómo recuerdas tus primeros años? Digo, porque contigo nos obviamos de ¿eres hijo de quién? Ya sabes de quién eres hijo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo fueron los primeros años en esa casa del Pedregal? Donde eras el principito, porque eras el único aparte en esa casa, ¿no? El único, fíjate. Fueron años muy bonitos. Recuerdo mis 10, 11, 12 primeros años. Mi etapa de niño como tal, maravillosa. Era una opulencia económica impresionante, ¿sabes? O sea, se lo tengo que decir, porque los fines de semana eran en Disneylandia, ¿sabes? O sea, mi papá era José José y yo nací en ese 75 con Gabriela Paloma. Entonces, imagínate tú la opulencia musical, lo maravilloso que fue el vivir esos años de éxito con mi papá, que yo sabía que cantaba, pero todavía no entendía el concepto, el por qué, quién era José José. Ni la dimensión. Por supuesto que crecí, te repito, en la escuela, con la educación, regaños y premios de mi mamá, que era quien se encargaba, ¿verdad?, de educarnos, porque mi papá andaba por todos lados, porque llegaba tres, cuatro días a cambiar maletas y se iba otros tres, cuatro meses de gira. Entonces, parábamos todo lo que teníamos que hacer para poder estar con él. Amanecíamos juntos, dormíamos juntos, jugábamos juntos y se iba otra vez. Y así fueron los 10, 11, 12 primeros años, te digo, hasta que me empiezo a enamorar. 13, 14 añitos, que empiezo ya, pues, con el amor de verano, empiezo a trabajar en la obra de vaselina. Pero espérame, 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 espérame. Con esto regreso, eres consejo, ¿eh? Bueno, es Pepito, Pepito Sosa, el minuto que cambió mi destino. Regresamos. Yo quiero saber si cuando tú vivías con el príncipe, con tu jefe, lo veías ebrio. Llegaba borracho a la casa. Oye, Pepe, y luego, hace el minuto que cambió mi destino con José Joel, yo quiero saber en qué colegio ibas. Ok, yo estudié lo que fue kinder y maternal en el Princeton. De ahí hice, no, no es cierto, en el Vermont, perdón. De ahí hice preprimaria en el Princeton y luego toda la primaria y secundaria en el Green Hills. Y ahí es cuando decides abrazar la carrera artística y entras en una obra de teatro de Angélica Ortiz, ¿no? Ajá, exactamente, de Julissa, de Julissa. De Julissa, que fue Vaselina. Exactamente, yo estaba entrando a primero de secundaria, de 12 a los 13 años, y era un niño muy de mi casa, muy de mi hogar, muy de mis juguetes, muy de mis videojuegos. Mi mamá, mamá gallina, ¿verdad? Pues preocupada porque el chamaco no le daba el sol, no salía a jugar a la calle, ¿sabes? Y demás. Pues bueno, me dice, oye, pues Julissa, una amiga mía, está haciendo una obra de teatro, que conoces la película, que te gusta, ¿por qué no vas? ¿Por qué no conoces? ¿Por qué no sales un poquito a que te dé el aire? Y fue así, de una manera tan natural, que yo llego al Teatro Aldama, con más de 500 chamacos de mi edad, ¿no? Entre los 13 y 18 años. Y empiezo a percatarme, pues, que tenía la facilidad, en ese momento, para una coreografía. Nos empiezan a poner de 10 en 10, y 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, y pues pasé la ronda, y pasé la ronda, y pasé la ronda, y se me hizo muy fácil. Ojo, en verdad, jamás me había yo puesto ni a bailar, ni a cantar en el espejo, o sea, más allá de estar chacoteando, ¿sabes? Pero ya ahí entendí de manera muy rápida, pues, lo que era el conteo, lo que era el 5, 6, 7, 8, lo que era la coreografía, y empiezo a pasar, y a pasar, y a pasar de ronda. Al día siguiente, que ya de los 500 y pico chamacos, quedamos como 200. Oye, espérate, Marcelina, es padrísima, la de baile, iremos. Iremos juntos, dama, 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 arriba, da, bim, tibom. ¿Me paro? Sí, aquí, 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 exacto. Pero está toda madre esa, me gusta. Maravillosa, maravillosa, fue mi primer encuentro con la carrera, mi primer amor de verano, lo tuve ahí a mis 13 años. ¿Con quién? Maravillosa, o sea, pues, con una niña, pues, no. ¿Pero quién? Pues, una niña. ¿What's her name? ¿Cuál es su nombre? Pamela. Oye, y tu primera chamba, tu primer amor de verano. Ya en la anda y todo registrado y todo, ya, 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 o sea, ya, ya era mi chamba, mi trabajo. La primera vez que salías. De fin de semana, no, estaba muy chiquito, fíjate, del teatro nos íbamos a la casa. La casa siempre fue como el club de Toby, ¿sabes? Siempre mi mamá decía, lo que quieran hacer aquí en la casa. Y la casa, tú sabes, era muy grande, teníamos mucho espacio, y entonces ahí llegábamos y entonces hacíamos otra vez la obra con Marisol y sus amiguitos y demás y cuánto que no estaban en la obra, pero que iban a la obra. Entonces, bailábamos y cantábamos Vaselina todo el santo día. Fue algo muy, muy, muy bonito. Mira, fíjate que Vaselina se ha convertido, por el deseo de mi Julissa, en un clásico del teatro en este país. Sí, sí. La ha puesto tantas veces, con tantos elencos. ¿Quién eran tus compañeros de ese elenco? En ese elenco estaban Angélica Vale y Alejandro Ibarra, como Dani y Sandy. Y realmente, fíjate, éramos unos tantos más desconocidos que ahí se empezaron a dar a conocer. Estaba Miguel Islas, estaba Pato Lomelí, que después hicieron el círculo, Ragazzi, ¿te acuerdas? Estaba Yandu Berger, estaba... Y negro, saludos. Sí, sí, sí. Estaba Sergio Ochoa, hijo de Leonor Hilda. Ejercicio de honestidad a la luz del tiempo y la distancia. Han pasado 30 años. Sí. ¿No te metió hombro a Anel ahí para que te aceptaran? Ah, bueno, es que déjame terminar. Al día siguiente, que quedo ya dentro de los callbacks que les llaman, llega ya la señora Julissa. Y pues ya nos está viendo y demás, me toca a mí, pues cinco, seis, siete, ocho de más, y se me queda viendo. Y ha sido de las únicas personas, y por eso lo tengo tan grabado, que me dice, oye, ¿tú no eres el hijo de Anel? Cuando siempre soy el hijo de José José, ¿sabes? ¿Tú eres el hijo de Anel? Sí, ¿no? Un chamaquito así de 12, 13 añitos. Ah, ¿y cantas? No sé. Y de veras, nunca había cantado. A ver, un piano que no sé qué, me vocalizan tantito. Y dicen, bueno, pues tienes una voz, algo podemos hacer. Y quedo con el personaje del ángel. Vuelve a la escuela. Y bueno, pues ahí, y como parte del ensamble, y jugando, y sudando, y me empiezo a estirar, empiezo a agarrar forma, ¿sabes? Empiezo a dar ese estirón de los 12, a los 13, a los 14, jugando, cantando de una manera tan maravillosa, conociendo el aplauso del público, el respeto al escenario, mis compañeros. Me va a ver mi papá, le gusta mucho, obviamente empiezo a externarle que a lo mejor y quizás me empiece a gustar esta carrera. Y obviamente, pues ahí hubo un momento serio con él que me dice, bueno, ojo, ojo, porque si le vas a tirar a esto y si esto va a ser lo tuyo, te tengo que decir aquí ahorita sin que de aquí salga, ¿no? Te tocó ser el hijo de José José. Claro. Ok, un gran cantante. Yo te digo, en ese momento, en esos 13, 14 años, empiezo a percatarme quién era José José. Empiezo a enamorarme, empiezo a tararear, perdón, a Almohada, Gavilano Paloma, a Mar y Querer, el Triste, ¿sabes? Empiezo a percatarme cómo la gente vibraba con la música de mi papá y empiezo a decir, órale, soy el hijo de José José. Entonces, en ese momento me dice, tienes que prepararte porque te tocó ser hijo de un gran cantante. Y me lo dijo en el mejor de los planes, pero me dijo, no quiero que seas un improvisado, no quiero que andes chacoteando por todos lados. Si de veras esto va a ser tu carrera, tienes que entender lo que es el profesionalismo, la paciencia, las ganas de los buenos, los malos. O sea, tuvimos una plática muy, muy bonita e inmediatamente después, pues bueno, clases de vocalización, de solfeo, un poquito de piano, de guitarra, batería, que me gustaba mucho. Y empiezo ya, pues, a darle forma a mi carrera. Después de eso, te sigues por el lado de la comedia musical. Sí. Y te haces novio de la Vale. Con esto regresa, eres José José. Bueno, eres Pepito. Pepito Sosa, el minuto que cambió mi destino. Regresamos. Ángel le deja dar la pastillita para que no tomara José José y vuelve a caer en las etapas críticas. Siempre había alguien, una lora, que le llevaba la botella. Oye, Pepito, y luego, hace el minuto que cambió mi destino con José Joel, y luego vienen los tenis rojos en tu vida. Los tenis rojos, ahí ya entraron los tenis rojos, que fue mi primer protagónico, después de Vaselina, la señora Ortiz, Angélica Ortiz. La abuela de Angélica Vale, la mamá de Angélica Ortiz, María. Exactamente, me invita a participar en la obra, porque de Vaselina se había seguido la parejita de Alejandro Ibarra con Angélica para los tenis rojos, que servía como un vehículo de promoción para el disco lanzamiento de Angélica. ¿Te acuerdas? Qué talentosa chama que esa. Es una obra que ella escribe, que ella produce, que ella pone. Y era una obra divertidísima, divertidísima, divertidísima. Bueno, yo entro prácticamente a la mitad, porque Alejandro Ibarra sale para grabar su primer disco también. Y entonces me invitan a mí, ¿no? Y pues como anillo al dedo, entramos, andábamos por los 15 añitos los dos, Angélica me lleva una semana. Y entonces, pues obviamente, pues se empieza el runruneo de que van a andar y de que se van a enamorar y de que van a ser novios. Y la verdad, con Angélica nos conocemos prácticamente desde las pancitas de nuestras madres. Entonces, cuando se da toda esa presión mediática... Claro. ¿De quién creen que es la culpa de nosotros los reporteros? Intentamos, intentamos el noviazgo y después de, no te miento, un mes dijimos, no, 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 no. O sea, nosotros somos familia, somos hermanitos, nos queremos mucho. O sea, a veces esa atracción física, pues no, no, no había. Y así, tan sencillo como empezamos, terminamos y nos seguimos trabajando y sin ningún problema. Y al día de hoy la considero mi hermanita. Es a todo dar la vale, aparte. Sí, sí, sí. Oye, y después de eso, ¿tú continúas estudiando y seguías yendo a la escuela? Continúo, sí, sí, porque eso era los fines de semana. Entonces, yo seguía segundo de secundaria, tercero de secundaria. En ese tercero de secundaria es cuando se hacen los 25 años de carrera de mi papá en el premier, ¿te acuerdas? Por supuesto. Que le canté a mi viejo, que salió Marisol a bailar y demás y cuánto. Y es cuando entro a los tenis rojos. Entonces, yo seguía estudiando, yo seguía batallando con las matemáticas y la física y demás y cuánto. Y los fines de semana, pues, tenía mi teatro. Me sigo preparando en teatro. Después de los tenis rojos, me seguía haciendo obras infantiles. Me aventé todos los príncipes, sabidos y por haberme los aventé yo. Siguiendo, creciendo, fogeándome de más y cuánto. En esos 15, 16 años, mis papás se divorcian. Viene ya el divorcio. Ha de haber sido un golpe muy duro, ¿no, Pepe? Mira, fue un golpe, sí, pero agradezco mucho el cómo nos lo presentaron a mi hija Marisol. Nos sentaron en la sala de la casa y nos explicaron, ¿no? A cómo mejor entendieron ellos, que nos lo podían decir a nosotros. ¿Te recuerdo las palabras? Ya no vamos a estar juntos. Así es mejor para todos, para no lastimarnos. Mi papá, hasta los últimos momentos no se lastimen. Quizá lo llegaste a escuchar. Entonces, para no lastimarnos, para estar en paz, ya no funcionamos como pareja. Pero somos sus papás y los queremos mucho y los amamos. O sea, sí, nos reconfortaron mucho, pero definitivamente, y obviamente, pues bueno, sabíamos lo que significaba. Ahora, ojo, yo crecí con un papá ausente. Sí estaba, pero no estaba. Eran giras de cuatro, cinco, seis meses. Entonces, yo crecí con un papá de, hola, papá, por el teléfono, ¿cómo estás? Te amo. No había ni FaceTime, ni WhatsApp, ni nada de eso. Era, hola, papá, ¿cómo estás? Te amo, sí, papi. ¿Y cuando podía? Claro, claro, por supuesto. Y te encontraba en la casa. Bueno, casi siempre procurábamos que fuera en la noche, antes de dormirnos, antes de que él se fuera al show, qué sé yo. Entonces, para mí, el golpe no fue tan duro, porque ya lo veía venir. Yo ya estaba más grandecito, 15, 16, María estaba más pequeñita. Ella ya te contará su historia también. Pero yo lo entendí, o sea, yo lo entendí como tal. Nos quedamos en la casa con mi mamá, empezamos a procurar a mi mami, yo como el hombre de la casa, ¿verdad? Y mi papá, bueno, pues, se siguió, se siguió trabajando. Vi en esta situación en donde una vez más, después del divorcio, un poquito antes, pero ya con el divorcio, pues mi mamá ya no le podía dar esa medicinita que le daba para controlarle la bebida. Entonces, mi papá, pues, otra vez, empieza a encarrilarse, encarrilarse, encarrilarse. Esto fue... Oye, amigos, espérame. Yo quiero saber si cuando tú vivías con el príncipe, con tu jefe, lo veías ebrio. No. ¿Nunca? Dos veces. Dos veces, y fíjate cómo se repite la historia. Él me contaba a mí que su papá llegaba borracho a la casa a despertarlo de mala gana, a bajarlo a la sala, a que escuchara música. Pero de mala gana, ¿sabes? Y eso es lo que hizo conmigo dos veces, pero no de mala gana. O sea, se llegaba, me acuerdo que subió por mí, me despertó, muy amablemente, muy cariñoso, me bajó a la sala. No estaba borracho como tal, la palabra, ¿sabes? Me mueve. Es que es dolorosa. Tomado, happy, vamos a manejar happy, ¿sabes? Y dos veces me quedé dormido en la sala, él parado en su sistema de sonido que tenía maravilloso, te acordarás, quizás fuiste a la casa, era un refrigerador impresionante de sonido, y se ponía a dirigir y se iba y demás, y a lo mejor tenía un traguito por ahí, pero ¿sabes? Y eso, eso fue mi encuentro con el José José Tomado, ¿sabes? A lo cual digo, pues agradezco infinitamente, porque te digo, era el mecanismo que él traía de su propio padre, pero de mala gana, y conmigo lo hizo muy, muy bello, y también fueron momentos muy bonitos, porque esa hora que le aguantaba despierto, escuché cosas maravillosas, me ponía unos discos bellísimos, bellísimos. Pero espérame, espérame, espérame. Con esto regreso el ex consejo, ¿eh? Bueno, es Pepito, Pepito Sosa, el minuto que cambió mi destino, regresamos. Sarita nos llegó a contar a nosotros que estaba muy asustada, porque había presenciado un ritual en el área de la alberca muy raro, con sus papás, con gallinas, a decapitarlas, a rociarse de sangre, en la casa. ¿Era bruja? Oye, Pepito, y luego se divorcian sus papás, a él le deja dar la pastillita para que no tomara José José, y vuelve a caer en las etapas críticas. ¿Se nos desaparece esto lo que fue el 92, 93? Se nos desaparece después de grabar 40 y 20, después de que ya estaban divorciados, me voy yo con él a Polanco a tratar de rescatarlo, lo cual fue imposible, ¿verdad? Pues porque el alcoholismo es una enfermedad muy, 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 muy grande. Viene todavía un momento en donde procuramos otra vez la familia, nos fuimos a Miami, ahí terminé yo mi quinto de prepa, y se graba 40 y 20. Regresamos a México y hacemos una temporada en el Teatro Blanquita, toda la familia, maravillosa, maravillosa, con un lleno impresionante en el mes de enero, ¿sabes? Y terminando la temporada, que ojo, una vez más mi mamá en esa temporada intentó volverle a dar la medicina para ver... Dos funciones diarias, ¿no? Dos funciones diarias, diarias, sí, de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, impresionante. De marzo a domingo, creo. De martes, miércoles, creo. Bueno, mi mamá otra vez como que se empieza a poner de acuerdo con los músicos, con el director de orquesta, con las bailarinas, con la tramoya, por favor, por favor, por favor. Fue algo muy divertido, la verdad, porque mi papi estaba happy, llegaba, pero no llegaba, llegaba a tiempo, pero salía, pero estaba, pero cantaba, veías corriendo a todos, salíamos a cantar, hacíamos, nos íbamos a la casa, nos desvelábamos, volvíamos a irnos al teatro, o sea, fue un mes muy divertido, honestamente muy divertido para todos, que terminó en una cena donde mi papá, de una manera muy propia, se levantó y dijo, ya terminé. Subió a su recámara, agarró su pellejo, que le llamaba a su mochila, se fue, y no supimos de él hasta después de Heysel. Yo encuentro a José José ese año, 1992, en Puerto Vallarta, en una convención de BMG Ariola, José José pesaba 45 kilos, José José lo tenían en una habitación, en la planta baja, cerca de la alberca, y José José salió en estado de ebriedad a su show, porque él les hablaba a los meseros a través del baño de una rendijita, hermano, hermano, te lo juro, me lo dijeron los meseros, soy José José, pásame un, no sé, no sé qué tomar el príncipe, y se lo pasaban. Entonces no entendía a nadie cómo don José José, que le estaba haciendo un homenaje, estaba en estado de ebriedad, si lo tenían. Siempre había alguien, una lora, que le llevaba la botella, ¿sabes? Mi tío Manolo batalló muchísimo con él, porque llegaban sobrios. Manolo Noreña. Manolo Noreña, por supuesto, su manager de toda la vida, el día de veras, ¿no? Porque llegaban sobrios, mi hermano, y pasaba lo que pasaba, que entonces ya le hablaba al compadre, y ahí te dejé la botella abajo de la cama, y entonces ahorita te la paso por la rendija, y entonces ahorita vemos qué cosa, y de repente regresaban por él, y ya estaba enfiestadísimo el hombre. Entonces, es una enfermedad, claro que es una enfermedad, y por supuesto que se la pudo controlar al grado que se pudo hacer la carrera que se hizo, porque de no ser así, pues imagínate, en Galeno Paloma se hubiera quedado todo. Oye, Pepe, a ver, en el programa que tuvimos en vivo mencionaste a tu tío Manolo Noreña, el día de hoy lo estás mencionando, y en la historia de José José parece que es un villano Manolo Noreña. Exacto. ¿No lo es? No lo es. ¿No lo robó a tu papá? No lo es. O sea, porque te lo pregunto de esta manera. Claro, claro, claro. Primero porque no lo sé, y porque yo creo que nadie lo sabe más que los involucrados directamente. Sí, sí, sí. Pero tú eres un involucrado directamente, y sería tonto de tu parte defender a tu tío si tu tío robó a tu papá. Por eso me sorprende que hables con tanto cariño de tu tío, porque ahora entiendo por qué... ¿Tú crees que no es culpable? No, no, no. Mi tío era... Es. Gracias a Dios sigue vivo. Pero en ese momento era a todo dar. El llegar a casa de mi tío era maravilloso, porque es el que se traía las maletas retacadas de lo último o de lo último en tecnología, en juguetes, en películas, en dulces. O sea, ¿sabes? Su casa era maravillosa. Mi tío vivió una etapa tan bella con mi papá y con mi mamá. Fue esa triada perfecta. Y escúchame lo que te digo, porque si mi papá no hubiera logrado, perdón, si mi mamá no hubiera logrado el darle esa medicina a mi papá por cuántos y tantos años, el alcoholismo los hubiera consumido. Y te repito, después del triste, siendo que ya era José, José te acordarás que le viene el paro respiratorio. Y hay dos versiones. La que contaba él, que es que saliendo de siempre en domingo por andar atendiendo gente, le dio el paro. Y la versión que todo mundo conocemos es que andabas de ja, 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 ¿verdad? Y andabas en el frío y en la madrugada y te dio el paro cardíaco y casi te mueres. Entonces, todavía Dios le da la oportunidad de regresar a ser José, José. Me decía a mí, me dolía infinitamente cuando la gente llegaba y me decía, ¿te acuerdas cuando eras José, José? ¿Me entiendes? Y tenía, ¿qué? 25 años. Era un chamaco. Pero ya, ya se le había acabado la mecha por andar de alcohólico. ¿Entiendes? Entonces, se hace esta triada maravillosa, Anel, Manuel y mi papá. Y mi papá era el que cantaba. Y el que se tenía que dormir para aguantar los cuatro o cinco shows a la semana cantando como cantaba y haciendo lo que hacía. Manolo era el manager. El manager que empezó a vislumbrar esos primeros shows maravillosos con las iluminaciones, con los humos, con los focos. El patio, el primer. Exactamente, exactamente. Fue el primer manager que empezó a transportar su equipo en camiones. O sea, fue pionero. Un verdadero pionero de lo que se empezó a hacer con los artistas. Llámese Juan Gabriel, llámese Camilo Sesto, llámese Julio Iglesias. Todo el mundo quería un pedazo de Manuel Noreña porque, wow, era el acabose. Y mi madre era la public relacionista, era la economista, era la que se encargaba, ¿verdad?, de que entraba el dinero. ¿Y dónde se iba el dinero? Pues en esas fiestas maravillosas que tú fuiste partícipe de, en estar bien con la prensa, en estar bien con la radio, en estar bien con todos, mi hermano. Entonces, cuando llegué a ese punto en donde, ¿dónde está mi dinero y quién me robó? Pues aquí están los libros. Y yo estaba muy chiquito y yo esto lo entendí después, ¿verdad?, platicando con él, escuchando su punto de vista, escuchando el punto de vista de mi mamá. Mi tío Manolo tuvo que salir huyendo de México por todo lo que pasó, pero ahora que tengo contacto con él otra vez, he platicado con él también y, o sea, mi tío está devastado ahorita por la muerte de mi papá y fue algo que en su momento también lo hirió mucho. ¿Alguien lo robó, Pepe, a tu papá? Déjame con esto regreso. Regreso. Ya el minuto que cambió mi destino. José Joel Benítez. Por un lado, decía, ya me voy. No puedo. O sea, ya me voy. ¿De qué me tomo? ¿Qué me meto? Pensá a suicidarte. Ya no quiero estar aquí. Vacía juicio contra tu hermana. Una serie de situaciones que nos llevaron a pensar, inclusive en homicidio. ¿Quién robó a tu papá? Mira, yo estando chiquito me acuerdo de un contador camacho y me acuerdo, de ese sí me acuerdo que decían, es que es el que se llevó, es el que le firmaste, es el que se puso, es un tal camacho. ¿Ok? Ese sí sé, a ciencia cierta, que nos robó. Mi tío Manolo, mi mamá, ya en un punto de la carrera en donde la medicina pues ya no, ya no estaba funcionando porque mi mamá ya no podía ir con mi papá porque ya estaba marisolita, porque ya estaba yo, porque ya tenía otra vez que ser la ama de casa que siempre fue, pues ya no era tan fácil estar dando la medicina. Entonces, de repente, verdad, pues mi papá se aventaba una por aquí, otra por acá, empezó otra vez esos dos, tres, cuatro últimos años con Manolo, con mi tío Manolo que te platiqué ahorita. Que de bueno, ¿de dónde sacaste la botella? Bueno, ¿quién te la dio? Bueno, si yo te dejé bien, tenemos el auditorio lleno, el estadio lleno y ven nomás. O sea, si ya fue un jaleo impresionante, muy cansado para mi tío, para mi mamá y mi papá, bueno, pues empezó a hacerse esta idea de que mi dinero y mi dinero y mi dinero y su dinero, pues ahora sabemos que se le iba pues justamente en la fiesta, ¿entiendes? en la juerga, en sus amistades, en los compadres, en las comadres, en lo que fuera, ¿entiendes? Y todo el otro dinero, pues teníamos propiedades, me acuerdo, había dos departamentos en la Roma, creo, teníamos un terreno maravilloso en Acapulco que nunca se dio, pues porque ya no se dio, pero ahí teníamos otras cosas, teníamos los departamentos de Los Ángeles, de Miami, ¿sabes? O sea, pues estaban ahí, pero mi papá necesitaba dinero en efectivo pues para poder sí hacer lo suyo, entonces cuando se da la noticia que yo no recuerdo, te repito, yo no estuve ahí, que mi papá baja en bata con un suero a decir, me robaron, me robaron, todos me robaron, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que la razón se la dan a mi papá, sin entender, que ya lo platicamos, que gran parte del peso del alcohólico es el no responsabilizarse de sus actos, entonces, pues qué es lo que pasa, tú me hiciste, tú me hiciste, tú me hiciste, y mi tío Manolo con el gran amor, con el gran respeto y admiración que le tenía a mi papá, dijo, agarro mis cosas y me voy. Mi mamá se quedó aquí, ya estaba la disyuntiva del dinero, que siempre y al día de hoy, verdad, pues es que ¿dónde quedaron los millones de...? Pues se les fueron, se les fueron justamente en esos detalles que tenía mi mamá con todos nosotros, con todos ustedes, y pues en la fiesta de mi papá, y obviamente en esos deslices de que si el contador, de que si el compadre, de que si el amigo, fum, 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 y se fue todo, todo se fue. Oye, Pepe, tú tienes que seguir tu carrera, tienes que seguir tu vida, tus papás ya estaban separados, y empiezas a tomar tu carrera ya tú como solista, en solitario, y te empieza a ir bien. Fíjate, yo, en el momento que mi papá desaparece, en este de 92, 93, la última presentación que tuvo fue esta de Puerto Vallarta, que estaba esquelético, sí, reaparece para esa presentación, de ahí se nos desaparece otra vez, y es que ya lo agarran para Heyselden. Sí. Pero ese año y medio, dos años, que de veras estaba desaparecido, mi mamá habla conmigo, me dice, pues es que no hay ingreso, ¿qué vamos a hacer? Pues yo estaba trabajando en teatro, ¿sabes? Y pues con un sueldo de teatro jamás vas a mantener una casona como la del Pedregal. Menos el nivel de vida que llevaban, los usan. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a vender lo que podamos, ¿sabes? Las joyas, los carros, las propiedades que nos quedaban, o sea, empezamos a hacer un guardadito, y de ahí yo logro irme a Los Ángeles a estudiar vocalización, porque ya había un interés para que yo cantara por parte de la EMI, de la EMI Capital. Se interesa en mí Juan Carlos Calderón, que caramba, el maestro. Y entonces yo me voy para allá, yo me voy con mi tía Gaby a Los Ángeles y era de lunes a viernes y mi vocalización, mi gimnasio y el fin de semana un cinito si nos alcanzaba. El dinerito estaba muy escaso, muy escaso porque es lo que habíamos podido vender y se quedaba en México y de ahí para mis clases ya estábamos. En esos seis meses que yo estoy en Los Ángeles es que pasa todo esto con mi papá, que lo agarran, que se lo llevan, que está el mes y que sale ya del brazo de esta señora. Y ahí es donde yo lo vuelvo. Y ahí es donde se conocen Sara Salazar y tu papá. Ahí se conoce. Y es verdad aquella historia que yo lo escuché de ella desde que cuando lo conoce no sabía que era José José. Ay, por amor de Dios. O sea, bueno, yo dije, bueno, si es Noruega a lo mejor no sabe. O si es China a lo mejor no sabe. ¿Cómo no sabe quién era José José? Mira, o sea, por favor, se han dicho tantas cosas de esta señora pero por supuesto que inclusive una de las que se dicen es que se conocían y que era parte de la fiesta y que era parte del elenco, ¿sabes? Que se movía y que se manejaba. Exactamente. Entonces, por amor de Dios, mi papá o no se acordaba o no la llegó a conocer o se hizo guaje porque bueno, pues le gustó y se enamoró y pues muy su gusto, ¿me entiendes? Entonces, pero por eso, pero ¿quién no conoce a José José? Bueno, por favor, por favor. Entonces, sale ya muy, muy del brazo. Mi mamá me habla porque hubo una portada de TV y novelas que era la portada cuando las portadas eran enteras. Ahora ya ves que son muchas cosas. Pero era entera mi papá con su bastón del brazo de esta mujer y saliendo para afuera. Mi mamá me habla devastada. Ya viste quién es esa mujer que no sé qué. Pues no sé, mamá, no sé. En lo que me estaba hablando a mí, le habla a mi mamá para buscarme a mí, me busca a mí en la casa de mi tía y me invita a este premio de San José, California que le iban a dar. Ahí conozco a la señora, nada que ver con mi mamá. No voy a hablar mal de ella, pero nada que ver con mi mamá, ¿sabes? Una señora pues dentro del rango que nos platicó Willy Vicedo, ¿me entiendes? Dije, bueno, pues mucho gusto, señora. ¿De qué rango nos platicó Willy Vicedo? ¿Amán de qué? ¿De qué rango nos platicó Willy Vicedo? Pues del rango ese, pues de estas mujeres, ¿verdad? Pues que les gusta andar enseñando. O sea, no sé, mira, me cuesta trabajo porque al día de hoy Gustavo siguen siendo mi familia de alguna o de otra manera, ¿sabes? O sea, estamos pasando por una situación espantosa, nos han dado la espalda, nos han hecho mil groserías, pero a mí se me, o sea, mi educación da a estas alturas para decir, pues siguen siendo mi familia y ojalá, bueno, pero bueno, pues la conozco adentro de una limusina, ¿no? En una situación que dije, ok, pues bueno. Y ya, vuelvo a entablar comunicación con mi papá y resulta de ese reencuentro que grabamos la fuerza de la sangre, que nos vamos a España, que Manuel Alejandro después de 10 años de secretos vuelve a ser grandeza mexicana y ahí como que, bueno, yo tuve que dejar por mandato de mi papá lo que estaba haciendo con Emi y con Calderón. No, 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 yo me voy a encargar y pues yo, ay papi, pues qué padre, qué bueno, sí, 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 tú, 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 yo hago un lado lo que ya traía cocinando para mi carrera. Y es un minuto que cambia tu destino, pero para mal. Ese es, mira, para bien porque disfruté a mi papá ahora como artista, ¿sabes? De niño lo disfruté como papá. En ese inter fue mi maestro, mi mentor, pero ahora como artista, ahora pude trabajar con él casi tres años a nivel continental con esto que fue la fuerza de la sangre, grandeza mexicana, perdón. Entonces, ahí realmente pues yo estaba como navajita, ahí empiezan a pasar cositas porque yo venía de mis seis meses de ya haber encontrado mi estilo, mi voz, mi tono, ¿sabes? Y mi papá sale de Heysel, ven si te acuerdas, ya con un en la voz. Que entonces salía a cantar. ¿Por qué? No sé, no sé, yo te puedo decir al día de hoy que fue porque nunca pudo pedir perdón. Era una carga espiritual porque caramba, vio a todos los doctores, Gustavo. Todos sus compañeros le decían y le ponían y lo llevaban y lo trataban y nunca se le pudo quitar. Nunca se le pudo quitar. Está y existe la leyenda, verdad, que de aquel paro respiratorio de cuantos y tantos años se le cristalizó un líquido en el pulmón que no permitía pero desde que salió de Heyselden empezó con el y nunca más volvió a cantar José. Igual no, igual no. Ahora, también otra cosa. José José fue el primer artista que no cantaba pero la gente lo amaba. Lo amaba. ¿Qué te digo? O sea, si alguien lo vivió con él fuiste tú. Fui yo. Fui yo definitivamente. Ojo, en ese 94, 95, 96 que estuvimos haciendo Grandeza Mexicana cantaba. Había, vamos a meterle a su voz un sonzonete como de Martín Urrieta. ¿Sabes? O sea, pero cantaba. Ya estaba y sus notas y maravilloso y todo pero ya traía algo. ¿Entiendes? Pero eran espectáculos maravillosos, unos llenos maravillosos. Todavía ya estaba la señora de por medio, ya opinaba doña Sara. Ya estaba metiéndose con Willy que Willy en ese momento era representante. Exactamente, representante de mi papá. Entonces ya empezaba a haber un choque, ya empezaba yo a percatarme como Sara quería quitar a Willy, quería quitar a Toño Benumea, uno de sus mejores amigos quería quitar a Joaquín Guerrero, quería quitar a Alberto Hernández. O sea, todo el gremio, todo el grupo de mi papá de aquí de México ya empezaba esta señora así no, 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 no. Y el último fue Willy que fue el que le aguantó hasta el final hasta que dijo ya no puedo más. ¿Por qué? Porque Sarita de alguna manera pues en las noches ¿verdad? Ya solas ve tú a saber qué tanto le alimentaba y entonces amanecía peleado con Benumea, amanecía peleado con Temo, amanecía peleado con Willy hasta que ya, Willy ya no. ¿Ves? Entonces, pues bueno, yo estando ahí y siendo el hijo empiezo también a percatarme cómo la señora empezó a decir y ahora voy contigo, canijo. ¿Me entiendes? Y entonces ya los últimos meses de esa gira mi papá pues ya era otra persona conmigo. Ya yo ya era parte de los músicos, no por hacerlos menos, pero ¿me entiendes? O sea, me iba con los músicos y los músicos se encargaron de decir ya nos vamos, ya llegamos, ya estamos, ya hicimos porque mi papá ya estaba más envuelto en la lengua de esta señora. ¿Y Aaron te hacía caso? O sea, estábamos y en el escenario compartíamos y si nos tocaba cenar cenábamos, pero ya no se estaba cumpliendo esa promesa de yo me voy a encargar de apoyarte y de echarte la mano y vamos pa'lante. Ya se me olvidó. Yo a través de uno de sus músicos, David Pérez, es que conozco a Alejandro Hernández que se convierte en mi productor de mi primer disco. Mi papá nada tuvo que ver hasta que yo llegué y le dije, mira, sorpresa. Ah, caray, pues, caray, ¿dónde estuviste? ¿Me entiendes? O sea, y lo digo en la mejor de las intenciones con la verdad por delante, pero pues ahí estaba siendo envuelto por esta señora. Entiendo que por lo menos para México, para nosotros y para los Sosa de México, pues sí fue una desgracia a esta señora, eso lo entiendo. Lo es. Y tú tenías que seguir tu carrera y empieces en solitario, te empiezas a ir muy bien. Yo te fui a ver infinidad de ocasiones a ti en solitario y después hicieron un concepto muy bonito con un hijo de Marco y un sobrino de Marco y ya la leyenda continúa. Eso no, eso fue primero, eso fue primero. Empiezo yo a combinar el teatro musical ya después de que regresamos al gran teatro, que ya se estableció CESA como una potencia de teatro en México, Fantasma de la Ópera, Hombre de la Mancha, Los Miserables. Te hiciste obras padrísimas. Ahí estuvimos, ahí estábamos y entonces pues yo me dedicaba ya al teatro, dije no, pues de aquí soy, voy a seguir haciendo teatro de aquí a mis 50 años y a ver quién me para. Y Rodolfo Muñiz me dice, oye, pero el centro nocturno, oye, pero tu herencia, oye, pero pues tu papá. Y dije, no, 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 yo estoy haciendo teatro y logra este concepto muy bonito que era Rodolfo, Toño y yo, ¿no? Rodolfo Muñiz, Toño Muñiz. hijo e hijo de Marco Antonio y de José José. Y empezamos a trabajar en un show muy cómodo para los tres porque cada uno hacía media hora de lo que quisiera cantar y después un dueto y el que seguía, dueto el que seguía y terminábamos a voces y nos fue muy bien. Nos mandaron a Interlomas cuando no había nada más allá que la piazza y la gasolinera. Yo no fui a ver ahí varias, ¿cuántas veces no fui? Yo sé, yo sé, yo sé. Y ahí empiezo yo pues ya a arroparme un poquito más de mi herencia, empiezo a cantar la música de mi papá, empiezo a soltarme más en el escenario con el público de más y cuánto. Se vino el Gabbana, se vino el show center con Alejandro Gó con los Mazca Brothers que también fue algo maravilloso, pero mi carrera como solista estaba detenida. Así es. No había un disco, no había un tema, no estábamos sonando en el radio, nos iba muy bien de noche, pues porque gracias a Dios nos iba muy bien, pero ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues ahorita que estamos ya recapitulando y viendo todo el daño que en su momento esta señora me llegó a hacer a mí como manager de mi papá, nos topamos con un montón de candados y de tonteras que, pero el niño no, Si no, no hay José, José. No, no, pero si el niño no hay José, José. Porque la señora puso mil candados en los contratos de mi papá. Pepe, ¿qué es cierto que dentro de todas las bondades y detalles de la esposa de tu papá, la señora Sara Salazar, ¿era bruja también? Era santera. Era santera, fíjate, platicando con Sarita cuando teníamos conversación, esto te estoy hablando hace 15 años. Sarita, tu hermana. Sarita, mi hermana. Hace como unos 15 años, ¿no? En Miami todavía, Marisol, yo, Sarita. Sarita nos llegó a contar a nosotros que estaba muy asustada porque había presenciado un ritual en el área de la alberca muy raro con sus papás donde gente llegaba con velas, con gallinas, a decapitarlas, a rociarse de sangre en la casa. ¿Cómo estaba? Mi hermana. Esto no me lo contó la criada ni nada, ¿sabes? Mi hermana. Este tipo de cosas es a los que de repente llegaron tanto Sara como mi papá para ver si le regresaba la voz, me imagino yo, ¿verdad? Antes de la embolia. Con la embolia, pues ya la señora quedó pues en un rincón, ¿verdad? Más tranquilita con una mentalidad de una niña de 10 años. Opina, se mueve, hace, deshace, pero ya sin esa maldad y ya sin esas ganas de fastidiar, pero pues de repente, pues no sé, se heredó, se le pasó a Sarita, mi hermana y pues es lo que estamos viviendo ahora. Pero recuerdo muy bien y Marisol también porque ahí estábamos y Sarita estaba asustada que decía, yo no quiero eso. Entonces, como te dije hace unos momentos, me puede mucho, me puede mucho tener que decir la verdad de estas personas porque siguen siendo pues parte de mi familia. Pero pues así, así las cosas. El gran problema contigo empieza cuando nace tu hermana Sarita, ¿no? Un poquito antes. Bueno, sí, sí, porque se dice, cuenta la leyenda que Sara, señora, hizo hasta lo imposible para que Sarita fuera hombre, ¿no? Para que tuviera más poder el decir, pues ahora es este y no yo. Y entonces, pues bueno, empezaron otra serie de situaciones. Sarita con su hija, niña, que quería que fuera niña. me servías más de niño que de niña. Entonces había ya un rechazo de la mamá para con la niña. Pero por otra parte, ¿verdad? Pues quería que me desbancara a mí o a Marisol. Entonces, bueno, ándale, pues tienes que cantar, tienes que hacer, tienes que subir. Y pues ahí es donde empieza toda esta maraña en donde Sarita, teniendo el poder económico y profesional de mi papá, pues empezó a ponernos todos los tapones que nos pudo poner. Y entonces, o va José José, o va su hijo Pepito, no, pues José José. O sea, así te estuvo boicoteando, me quiero suponer, con empresarios. Con disqueras, con empresarios, con radios, o sea, con quien fuera, ¿entiendes? O sea, con quien fuera, ahora me entero. Verdad, mentira, no sé, pero si el río suena, ¿me entiendes? Entonces ahorita... Es cago y piedras lleva. Exactamente, o sea, sé por qué José Joel no ha tenido al día de hoy un lanzamiento y los amagaba y los sometía y pues José y el niño, pues no. ¿Y la ruptura verdaderamente fuerte con esta señora se da poco antes o cuando viene a ser la fea más bella en México? En el 2006, en el 2006, ese, ese yo creo que es el momento, el minuto que cambia mi vida. ¿Qué cambió tu destino? Por supuesto que sí, porque rompo por primera vez fuertemente con mi papá. en una situación de mentiras, de intrigas, de confusión en donde me hace una llamada espantosa, casi, casi desheredándome, ¿sabes? No quiero saber de ti, es la última vez, ya estoy harto que sigas hablando mal, que sigas hablando, ¿cuándo he hablado mal? Que sigas hablando mal de Sara. Eso nos da a entender que ya sabes, la divorita ya venía de meses atrás. Ahí es que está diciendo, ahí es que está diciendo. ¿Me entiendes? Amigo, es muy peligroso, una mujer con la que uno duerme, tú has estado en pareja. Tú sabes el poder que tiene una mujer con la que uno duerme. Exactamente, entonces que sigas hablando mal de ella y ya no te conozco y no me busques y... O sea, como nunca me había hablado, me habló y me colgó. No me dio chance de réplica en ningún momento. Y ahora, la obra de teatro aquella que tú produjiste, que finalmente no le fue tan... que no le fue bien, pues, ¿tuvo que ver? Tuvo que ver en la ruptura con tu papá. No, fíjate, eso es algo... Amar y querer, sí, hermano. Amar y querer. Yo traía en mente hacerle ese tipo de homenaje. Yo tenía en mente presentarle el escrito. Nunca, nunca me imaginé también que pasara lo que pasó porque no había planes para producirla. Yo dije, te quiero honrar en lo que sé que es teatro. Yo hago mucho teatro, entonces quiero ver la manera, estaba muy de moda mentiras y todas esas obras de teatro y no puedo levantar. Mamá mía, que agarran temas de artistas famosos y les ponen una historia. Y pues, me organizo la historia, se la presento y yo sorpresa porque, ojo, mi papá, hasta ese momento, todo lo que había hecho en teatro, en centro nocturno, en las asambleas de la escuela, siempre muy bien, pero... Ah, qué la canción. Pero qué, ¿sabes? Siempre tenía un pero. Claro. Y cuando le presento esto, me dice, Pepe, esto está maravilloso, esto está maravilloso como pusiste aquí, como hiciste acá. Se entusiasma de tal manera que me incita a mí a producirla, ¿me entiendes? Se monta la obra, yo como productor, ¿sabes? Jugándome la vida porque, pues, no soy productor o si era productor no tenía la capacidad de producir algo de ese calibre porque cuando José José se sube a la obra, pues, esa cosa mutó. Y este fue un... No, 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 sí, sí, mi hermano, pues, sí, y fue un jaladero de dinero y demás y cuánto porque todavía me acuerdo que me llegan a decir, Pepe, ya hicimos el primer millón en la primera noche y dije, bueno, Dios mío, pues, qué bueno, qué maravilla, que nunca vi, ¿me entiendes? Porque, pues, no, el contrato que se logra pues fue a través de General Música, entonces 50% para allá y luego 50% para acá, pero, pues, ese 50% se nos iba en el generador de luz, en los sindicatos porque si llegaste a ver la obra, yo le escribo un monólogo cronometrado a mi papá de tres minutos 42 segundos, que por favor te aprendes y lo dices porque hay una obra que contar, y salía mi papá y el teatro se caía y hablaba 15 minutos y le encantaba y todo el mundo decía pues déjalo, sí, déjalo, pero pues hay que pagar sindicatos, hay que pagar luz, entonces lo poquito que hacíamos se nos fue en que mi papá salía a hablar de Benito Juárez, una vez habló de las pirámides del sol, de que se me cayó el diente, yo así, papá, por favor, ya vámonos, bueno, ¿me entiendes? pero ahí estuvo su homenaje, fue un regalo de día del padre que no sé cuántos papás tengan en su haber el que su hijo les regale una obra musical, toma, y que casi casi me voy a la cárcel por ellos, ¿sabes? y bueno, pasó. Y en todo esto y antes de esto y durante esto y demás, conoces a una muchacha de nombre Donagí. Sí. Te enamoras de ella, se hace novio. Mucho, mucho antes, sí, sí, sí. Y se casan. Esto fue en el... Pues que no hemos hablado de eso. No hemos hablado de eso, pero vamos a hablar de eso, claro que sí, este, este, tuve una relación de cuatro años de noviazgo, nos casamos, una boda muy, muy bonita, un matrimonio de casi nueve años y terminamos. Terminamos justamente dentro de todo lo que se dijo y la maraña que se puso a haber hecho por esta situación económica. Gustavo, amar y querer me dejó con una mano adelante y otra atrás. ¿Me entiendes? Entonces, pues bueno, Francesca estaba recién nacida, imagínate tú. Está bien bonita tu hija. Está bien bonita la vida el día del velorio de tu jefe. Qué belleza de chamaquita. Bella, 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 pero por supuesto, gracias a Dios. Eso fue lo que me sacó adelante, ¿me entiendes? Porque la veía y neta, por un lado, decía, ya me voy, no puedo, o sea, ya me voy, de que qué me tomo, qué me meto. Pensás suicidarte. Ya no quiero estar aquí. No tengo. Tan fuerte fue Pepe. Sí, bueno, o sea, si tú sabes, una obra que te va bien, te compras una casa, una obra que te va mal, debes dos casas, ¿me entiendes? O sea, y a mí, en ese sentido, en esa primera temporada, me fue muy mal, porque yo fui un arrebatadero de cosas y de, bueno, terminamos bien por el bien de Francesca y al día de hoy nos llevamos muy bien por el bien de Francesca. Francesca es una mujercita muy sana en el sentido que sabe que tiene a su mamá, que tiene a su papá, que nos podemos ver cuando queramos, que no hay restricciones, que no nos estamos peleando a la niña, ¿sabes? Gracias a Dios en ese sentido estamos bien, ahorita tengo una relación muy padre con Don Ají, Francesca es el amor de mi vida, o sea, todo lo que estoy haciendo ahorita es en pro de que Francesca tenga lo que en su momento yo no tuve, ¿sabes? Entonces, pues, basándome en eso es que ahorita pues estamos con el lanzamiento del disco, con el sencillo que ahorita lo detuvimos tantito, obviamente, por lo de mi papi, pero seguimos con lo que estamos, seguimos trabajando, seguimos sacando adelante, me hago ya después de mi representante, de Brenda, que hemos hecho una mancuerna maravillosa, que se han dado cosas maravillosas y de ahí, pues, para el real, o sea, sé que, ¿cuál es el futuro de José Joel? Seguir trabajando, seguir honrando a mi papá en los escenarios y fuera de, ¿no? Y todo en pro, te repito, pues, de que Francesca, mi hija, pues, tenga un futuro. Tú eres de la cultura del trabajo, José Joel. Mi papá me enseñó a trabajar. Eso sí. Está bien padre eso. Eso sí, te lo tengo que decir. Mi papá me enseñó a trabajar. El trabajo dignifica. Pero, pero, pero ese concepto del trabajo, por supuesto, por supuesto que es de mi papá y cuando hay que estar a las cuatro, estamos a las cuatro. Cuando hay que estar a las cinco, a las cinco y cuando tenemos tres shows, pues, ves cómo le haces, pero tienes tres shows y te cuidas y te duermes y ahorita, o sea, ¿sabes? Entonces, ahorita que está pasando todo lo que está pasando, te repito, mi herencia, es esto, el decir, me tocó ser hijo de José José de Anel, pero para trabajarlo, no para andar pidiendo chichi, no para andar haciendo nada que no sea lo que la otra contraparte de la familia está haciendo, ¿me entiendes? Yo salgo a trabajar y a honrar y a darle para adelante y esa es mi herencia. Hay muchas preguntas que quedaron en el aire con la muerte de tu papá, muchos comportamientos muy pinches de tu hermana y de la mamá y de la mamá de tu hermana y de mucha gente de allá. De tu hermana hablo de Sarita. De la Sarita, sí, 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 yo sé, yo sé. no, 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 después de todo esto que ha pasado definitivamente sí en el estricto sentido de la justicia. Gustavo, estamos procurando averiguar en qué condiciones acabó mi papá. Más allá de la herencia, del testamento, de los dineros, de las regalías, ¿sabes? ¿Qué pasó con mi papá? Hay muchas cuestiones muy raras, como tú bien dices, el hecho de que en el momento que las Saritas se enteran que ya hay una demanda y que ya de veras necesitamos ver a mi papá, entonces es cuando Chin ya se nos murió. Llegamos cuando se le especificó a la niña no muevas el cuerpo de mi papá hasta que lleguemos, hizo lo que quiso, se puso a hacer sus entrevistas, empezamos la peregrinación, no pudimos lograr una necropsia, una autopsia, no pudimos estar en la cremación, no se nos dejaba ver el cuerpo, ¿sabes? O sea, una serie de situaciones que nos llevaron a pensar, inclusive en homicidio. Te lo dije y te lo repito, llegamos a la policía y la policía diciendo si este señor falleció ayer, ¿cómo es posible que nosotros, la policía de Miami-Dade, no tengamos un registro de José Rómulo Sosa Ortiz fallecido? ¿Qué está pasando? ¿Qué hicieron? ¿Quién está detrás? ¿Quién está involucrado? ¿Sabes? O sea, se ponen las cosas bastante turbias al grado respondiendo a tu pregunta. Que si esto nos va a llevar cinco años o seis años de abogados, me interesa, ¿sabes? Si hay un testamento en donde se establece, ¿verdad? Dada la circunstancia que todo es para las aras, órale, te repito, mi herencia es el trabajo. No creo. O sea, tendríamos que llegar hasta ese punto y ver exactamente qué está pasando porque obviamente tanta y cuánta gente que agradezco se ha puesto a nuestras órdenes y disposición para acabarlas, para derrumbarlas, para tirarlas, vamos a ver. O sea, si nosotros honestamente somos una familia de paz, ¿sabes? Una familia que nos dedicamos a lo que nos dedicamos a trabajar. Gracias a Dios la música de José José es de todos porque si fuera la situación de un Juan Gabriel, ahí sí, imagínate, ahí sí qué cosa. Ni tararearla. Exacto, no, 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 no la tarareas y ya te llegó el recibo. ¿Sabes? Entonces, eso me da mucho consuelo porque yo y todos los que queramos cantar José José lo vamos a poder seguir haciendo y entonces ese es mi consuelo ahorita, ¿sabes? A, B, justicia y ya un muy lejano C, ver exactamente dónde quedó la bolita que hasta se dice ahora que deben. Entonces, pues ve tú a saber el manejo económico de las aras para con mi papá, pues y es cosa de ellas, pero vamos a ver qué procede. ¿Rehaces tu vida? ¿Te vuelves a casar? No creo. ¿Ya te casaste? No sé. No creo, no creo. No, 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 mi hermano, estoy verdaderamente tranquilo. Siempre me tocó ver por alguien, ¿sabes? O sea, mi mamá, mi hermana, tú conociste la casa del Pedregal. Claro. Teníamos nuestras suites, ¿sabes? Pero ahí estaban y llegaba la luz a apagarla y llegaba el predial que era un predial espantosamente gigante y a apagarlo y a hacer el súper y a ver por mi hermana este, este, ayudé con sus estudios. Tuvo cáncer. ¿Cómo está mi Marisol? ¿Bien? Marisolita está muy bien, está muy bien, está feliz, está bella, maravillosa. Javier se portó a la altura con esa situación. La verdad, la verdad, la verdad que sí le agradezco mucho el que sea parte de nuestras vidas porque él y su familia maravillosa. Y te digo, yo siempre procurando, después llega Don Ají, ¿no? Llega este, su mami Gina, hacemos un equipo padrísimo, pero siempre procurando, siempre procurando y ahorita que tengo un espacio para mí, ¿sabes? Que llego ahorita a mi casa, que es tu casa. Gracias. Y no le tengo que responder a nadie y si quiero estar en calzones, estoy en calzones y si me quiero amanecer, me amanezco. Oye, Pepe, es que siempre decimos y yo cuando me fui a vivir solo, mi vida andaba en calzones porque me duele la garganta luego. Ahora me cumplo, ahora me cumplo y por lo menos de aquí al baño en calzones, ¿no? Ya llego, ya estamos. Pero me entiendes, o sea, si ahorita estoy disfrutando esto, llega Brenda a mi vida y el trabajo empieza realmente ya a tener un fruto. Entonces ahorita, pues, ¿con qué ganas o con qué tiempo me vuelvo a enamorar? Ya llegará, ya pasará, pero ahorita mi trabajo y mi hija. Pepe, te quiero agradecer esta entrevista, el tiempo se ha terminado, esta conversación y decirte que en ocasiones los seres humanos tenemos opiniones encontradas a pesar de conocernos durante tantos años tú y yo y que en ocasiones hay ángeles de la guarda que nos ayudan a dejar de ser tan pendejos, hablo de mí. Uno de ellos fue Brenda Ocaña, tu manager y otro de ellos fue tu mamá. Sí, claro. Cuando Anel me dijo díganle a Gustavo que estoy enojada con él porque hablo mal de mi Pepe, ¿sabes lo que hice? ¿No lo sabes? Tomé el teléfono y le dije Anel, te pido perdón porque yo soy papá también y a mí conmigo porque yo había hablado mal. O sea, trae una crítica que te había hecho. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué, Anel? Tienes toda la razón del mundo. Te pido por favor me perdones y le digas a Pepe que le ofrezco una disculpa y a raíz de eso he tenido la oportunidad porque periodísticamente hablando fue uno de los eventos más importantes y excitantes que me tocó a mí. Perdón que lo diga así. Claro, claro. El fallecimiento de tu padre y el seguimiento que le estamos dando. Pepito, hasta siempre. Gracias. Te quiero, mi hermano. Gracias. Sí, gracias, mi rey. Gracias. Él es José Joel, Pepito, para nosotros. Yo soy Gustavo Adolfo Infante y usted nos presta su fina atención y Dios nos presta vida. Próxima semana mismo hora en el mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! En ocasiones la comunidad judía son fuertes y herméticos. ¿Cómo fue tu caso? Mis abuelos sobrevivientes del holocausto. Mis abuelos son los minutos que cambiaron mi destino. Eddie, 120 kilos perdiste. Llegué a pesar ciento... ciento set... ciento setenta y algo así. ¿Y por qué llegaste a pesar tanto? Desde chavito a los... ¿Qué te puedo decir? A los siete años puse mi primera tiendita fuera de dulces en las vacaciones afuera en el garage ya sabes de la casa afuera. Nunca quise ser y es fuerte, ¿eh? Cachorro del imperio. De repente traes seis, ocho personas de seguridad. ¿Por qué? ¿Tuviste algún problema? No, bendito Dios. Digo, sí tuve... No me gusta mucho hablar de ello, pero tuve dos... dos situaciones muy duras. Una, cuando yo tenía como dieciocho y la otra cuando tenía como veinticinco. ¿No te interesaría casarte ahora que...? No, yo creo que yo empecé muy al revés. O sea, yo primero me iba a casar con una mujer porque yo me di cuenta... A ver, a ver, a ver. Bueno, la verdad, ¿qué hago? Pues ni me voy a mentir. Es más, le mando un saludo a Mercedes, ella sabe quién es. O sea, primero eras heterosensual. El minuto que cambió mi destino sábados 9pm participa en Imagen Televisión. de la Iglesia. ¡Suscríbete al canal!